La verdad es que ha sido una experiencia maravillosa, yo entré hace cinco años al cinema y he aprendido muchas cosas, como lo es la cooperación, la solidaridad, compañerismo, la enseñanza también porque cuando yo entré, había chicos jóvenes porque no me enseñó de una vez el profesor, sino los estudiantes que en ese entonces tenían 17 igual que yo y eso lo han reflejado en nosotros y uno lo refleja en los chicos más pequeños porque yo tengo un grupo de 10 niños, entonces ahí les hemos ido enseñando poco a poco cómo se toca el violín bueno, mi instrumento es el violín, ¿verdad? y la verdad es que ha sido muy bonito, también uno tiene muchos amigos a pesar de que hay muchos sacrificios como no poder ir a la playa, porque aquí la playa está demasiado cerca, digamos mis compañeros, vamos a la playa y no se puede porque tengo ensayo los sábados pero la verdad es que no me importa cambiar esas cosas porque lo que uno gana es más a ir a la playa pasar el rato, comilla, la verdad son experiencias que lo llenan a uno más es algo maravilloso conocer muchos lugares y las oportunidades que uno le da al cine porque por ejemplo yo he ido, ya he tocado en el Teatro Nacional, en el Melico y son cosas que, digamos, son experiencias que quedan para toda la vida y nunca se olvidan soniones de la vida закazar son bekannt y no se puede sonInstitutom quiero que yo